Aplausos Y al ciudadano Margarito Ese señor Así es Y nos pone a trabajar a todos parejos Y aquí Como lo pueden decir nuestros secretarios de Estado Que trabajamos Al parejo Es incansable el señor gobernador Aquí en Buena Vista señor gobernador Siempre será bienvenido Y quiero hacer una Pausa Y con su permiso de todos Quiero hacer una mención Y un reconocimiento Muy humilde A su señora esposa Buena Vista de Cuellar No es uno de los municipios más grandes Tiene una inversión De tres millones de pesos En apoyo De mil productores De mil trescientas hectáreas Aproximadamente De los Municipios de la región norte Está entregada la totalidad En fertilizante En once municipios De los dieciséis Nos falta por consolidarlo Y cerrarlo en esta misma semana En los otros cinco municipios Y trabajar con los apoyos Adicionales Que está autorizado para los municipios De la región Estamos propiamente Concluyendo El temporal Ya está avanzado La temporada de siembras Ya ha concluido Como se aprecia Por todas las regiones Y campos de Guerrero El temporal Se está portando bien Y estimamos Que de seguir así Vamos a tener Una muy buena cosecha ¡Gracias!